En las próximas horas la Cámara de la Construcción podría convocar a sindicalistas para negociar el salario básico para este año de los carpinteros, albañiles y armadores señaló sindicalista. La semana que acabamos de pasar nosotros estuvimos haciendo gestiones, viendo para cuándo va la reunión y el día jueves nos dijeron que hasta hoy se van a volver a reunir los empresarios. Esperamos que la reunión de hoy sea fructífera y se pongan de acuerdo, porque es necesario darle una respuesta a los trabajadores. O sea, de que el empleador tiene que darse cuenta que hay una inconformidad, porque el ayudante de la Construcción ahorita está por encima del oficial, el salario. Pero también tiene que darse cuenta de que aquí hay una política de salario mínimo, pero también hay una política de salario básico. Entonces, el salario básico tiene que tomarse una decisión y lógicamente para nosotros es bastante difícil, también para ellos, porque el alto costo de vida es fuerte en el país y los trabajadores buscan que haya una respuesta frente al costo de la canasta básica. Así es que yo lo que puedo hacerles es un llamado a los empleadores de que busquen cómo agilizar la negociación. Nosotros estamos listos. Yo, por ejemplo, espero que en media de la semana esto debe estar ya resuelto y decirle también a los trabajadores que traten de comprender, también a los dirigentes que estamos haciendo las gestiones pertinentes buscando el acuerdo, pero que el acuerdo se busca con el empresario que es el que va a negociar. Y si el empresario no está a tono para también entrar a la negociación, pues la negociación se puede extender más o se puede complicar. Salazar agregó que la mano de obra del sector va disminuyendo. Ahora, el empleador tiene que darse cuenta también de que muchos trabajadores se sienten decepcionados. Y lo que ellos buscan mejor es irse del país a trabajar a otros lugares. También tienen que darse cuenta de que de pronto pueden andar buscando trabajadores y ya no van a encontrar trabajadores oficiales dentro del país. O sea, la desbandada que se ha dado, la cantidad de trabajadores que entre ellos mismos, el que esté en otro país, llama al otro, el otro le busca al otro, esto es grande. Sin embargo, ellos no han querido dar su brazo a torcer, nosotros se los hemos dicho, pero hasta ahí. Noticias 12, Darlen Tellez.